RCR presenta Diafragma 5.6 Radio La fotografía que tú escuchas Recuerdo que con la cámara compacta que te decía antes sobre todo me gustaba como planos más bajos por así decirlo o no sé, como en ciertos lugares que tú piensas que no te podrías meter y luego creo que ya más adelante ahora no sé, siento que es algo más de no sé, me he enfocado más en la gente sobre todo antes creo que era más como la ciudad ahora considero que es más la gente en el espacio Diafragma 5.6 Radio La fotografía que tú escuchas